Damas y caballeros, continuamos con más del show de Nelson. Señores, este invitado que nos acompaña a continuación, la música, el romanticismo y el talento, corre por sus venas. Es un digno representante de la música dominicana. Para nosotros es un placer recibir a Saúl Bonilla con nosotros. ¡Bienvenido! Gracias, hermanito. De verdad que para nosotros también, porque verdaderamente somos fan de la música, aquí en este programa Nelson Luis Yo, y más del romanticismo. Y he podido ver algunos de los covers que has realizado de tu música y verdaderamente tú eres un bohemio empedernido. Gracias, gracias, un honor para mí. ¿Te caracterizas a ser así romántico? Esa es tu esencia, verdaderamente. Sí, bueno, como compositor, realmente las canciones que salen más rápido son las de Dolor, por ejemplo. Ay, sí, ¿por qué? Pero sí, me gusta escribir mucho, obviamente, de desamor, de amor, de amor. Usted es un sufrido de la vida. Claro, es sufrido, pero uno le saca provecho al sufrimiento. No, por eso mismo, imagínate. Más lo que uno nada más se ponga en una esquina y que está dando gritos, ¿no? Una canción de desamor. No, claro, y con la canción uno va sanando también. Gracias a ti. Saúl, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Qué te motivó a dedicarte a esto al 100% de la música? Bueno, yo siempre cuento que jugando en la casa de mi abuela me encontré con una guitarra en su clóset colgando, que era de mi papá, que tocaba cuando era un chamaquito. Fue como amor a primera vista. Yo veo este instrumento colgando ahí y le pedí una guitarra. Dije, bueno, quiero aprender a tocar guitarra. Mi sueño era aprenderme una canción. Luego, obviamente, me dio seguidilla hasta que comencé a formarme como músico. ¿Ese aprendizaje fue autodidacta o estuviste en alguna escuela? Papi me enseñó los primeros acordes. Luego cogí clase en particular con varios profesores. Fui a un campamento de rock dos veranos. Ahí aprendí muchísimo también. Bueno, en fin, aquí está Dani, que me enseñó los primeros acordes greñas, que yo me aprendí durísimo también. Qué bien. Y nada, ha sido un aprendizaje constante. ¿Cómo es la vida del músico? Ay. Cargando la guitarra, yendo a las universidades. Las mujeres como que se ponen locas cuando ven a un hombre con una guitarra. ¡Cántame una! Eso es como un sex symbol, ¿no? ¿Cómo consideras ese entorno? Tú como músico, tú como compositor, tú como bohemio, esa facilidad que ustedes tienen de quizás conquistar a las mujeres a través de la música. Ese gancho que tú estás poniendo. No, yo no te estoy poniendo ningún gancho, tú estás hablando de una realidad, tú imagínate. Bueno, quizás si ya no lo puedes decir, su truco es... No, 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 yo veo que sí, que llama la atención. Sí. Pero no sé por qué realmente. No sé por qué... Bueno, tú has sentido ese impacto de cuando te ven tocar con la guitarra. Yo lo que siento es que las mujeres se identifican con lo que uno canta. Lo digo por asuntos de la universidad porque en el área verde de ustedes se habían desgraciado que nada más andaban con una maldita guitarra. Para arriba, para arriba y para abajo. Desafinada, pero todas las mujeres... Y todas las chicas eran con él. Ay, con él, que sé yo. Cuando a veces estaba yo en muela y venía, ¡ay, mira que fulano va a tocar! Y yo, es que a mí que me importa. Y se iban, y se iban. Es que las mujeres son amantes al arte. Pero, coño, que estaba desafinada la guitarra, mamá. Ni siquiera tocaba bien. Coño, mano, tenía cinco cuerdas la guitarra. Le faltaba una. Ay, Dios mío. Vamos a tener que averiguar ese caso. Saúl, tu carrera, entonces, ya luego de ese inicio de que te involucres, de que aprendes el instrumento, pues fuiste insertándote poco a poco de empezar a cantar covers de otros artistas y ya, obviamente, ser cantautor. ¿Cuáles fueron esos primeros artistas que te inspiraron? Esas canciones que tú dijiste, bueno, tengo que aprendérmela para cantar. Bueno, el primero fue Juan Luis. Esa es mi mayor influencia musical. Es mi favorito también. Ese es mi favorito. Exacto. Wow. Duro. Está Pavel Núñez. Y, obviamente, como me formé como músico, te puedo mencionar a Eric Clapton, que es un guitarrista, es gringo, ¿verdad? Sí. Wes Montgomery, bueno, por ahí, por ahí se va. Lapton no es de los Lapton de Pravia, ¿verdad? No, Clapton, Eric Clapton. Ah, tú ves Clapton. Un clásico, un clásico. Ese apellido no suena nacional por ningún lado. Eso es gringo por otro lado. Para agarrarlo ahí mismo, mencionabas a Juan Luis Guerra y yo te decía atrás de cámaras que veía las fotos que tenías con él. Sí. Y, bueno, me impactaba mucho eso porque aquí mismo, en este escenario, lo hemos mencionado, de que Juan Luis, nuestro artista más importante de la música. Totalmente. Que ha llevado nuestra música a aguas extranjeras, bueno, a correr todo el mundo. Ese apoyo de su persona, de ser él la figura más importante de nuestra música popular y que haya tenido acercamiento contigo. Bueno, es una bendición a la cual no me acostumbro y no quisiera acostumbrarme nunca porque, tú lo dijiste, o sea, es el artista latino, ¿verdad? Más grande que existe. Obviamente, como músico, o sea, es un musicazo, la gente casi nunca conoce eso. La gente lo ve como artista, el que escribe canciones. El que canta. Pero como músico. No, por favor, o sea. Eso es caso aparte. Sí, es caso aparte. Para mí es una bendición haber aprendido muchas cosas de él y todavía seguir aprendiendo. Porque todavía no vemos y, mire este acorde. Mira, y siempre estoy ahí como aprendiendo de él. Saúl, ¿actualmente en qué estamos trabajando, hermanito? Ahora mismo estamos trabajando en un álbum de 11, 10 canciones aproximadamente que se desprende de la firma que tuve con Noel Chagris de Sin Bandera. Ok. Wow. Y por ahí viene ese disco el año que viene. ¿Cómo se da esa, bueno, esa unión de tú trabajar con Noel? Bueno, a Noel es bueno destacar que lo conozco aproximadamente 14 años. Ok. Por ahí. No, perdón, 9 años. Eso fue en 2015. Él me invitó a abrir un concierto de él en Harro Café. Ok. Y de ahí hasta la fecha hemos cultivado una amistad bien chévere. Ahora, hace como un año aproximadamente él vino con Rey y Sin Bandera. Sí, sí, sí. Lo hablábamos tú y yo justamente. Tuve la oportunidad de ir a ese concierto. Luis estaba ahí. Bueno, ellos me invitaron. Yo estaba backstage con ellos haciendo coro y vaina. Y en una de esas Noel me dice, ¿en qué tú estás con la música? Ah, mira. Tengo esta canción nueva que se llama Ética de Amigos. Va a salir el mes que viene. Escúchala. Entonces, él la escuchó, le gustó mucho. Y de ahí fue como que comenzó a... Esa unión laboral. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, aquí tenemos esta gran amiga. Sí. ¿Cómo se llama? Su arma de regla. No tengo nombre. No le he puesto nombre. Antes, antes. No le ponía nombre, pero ya. Esa guitarra y ya. Tú sabes que yo tengo una guitarra en mi casa. O sea, mi familia me la regaló, pero nunca aprendí a tocar hasta allá. Pero estás a tiempo. ¿Sí? Sí, así me ha pasado con el acordeón. Ay, yo. Decídete el género, por favor. Pero nada, ¿qué vamos a cantar ahora? Vamos a hacer un pedazo de Ética de Amigos. Claro. Sí. Y me encanta. Ética de Amigos es una propuesta un tanto explícita. Ah. Pero las palabras están tratadas de una manera casi dicha propuesta un poco más digerible. Ok. En buen dominicano hay un mareo. Ajá. ¿Qué pasaría si te doy un beso sin que te lo esperes? Sé que hay Ética de Amigos, pero entiendes que esto que siento es más grande que yo. Dime qué pasa si te invito esta noche a que te quedes. Si te convenzo que este amor es suficiente y si te curo los silencios con mi voz. Dime qué pasa si te quedas a dormir hasta mañana. Tú tranquila, no, no pasa nada. No quiero hacerte el amor. Quiero que el amor nos haga. Guau, Dios mío. Maldito tema, coño. Ay, Dios mío. Pásame el rombo. Ay, Dios mío. No, pero tú tenías que decir que era así que tú ibas porque al medio, guau. Seco así nosotros. Yo hubiera traído velita, aunque sea, mano. ¿Un qué, un qué? Velita, para hacer mal escenario. Sí, sí, es verdad. Guau, qué talento tienes. Es esta canción de tu autoría, ¿verdad? De mi autoría, sí. Sí, ¿cómo? ¿Cómo tú? No se la pregunto. Déjalo así. Porque no sé si quiero saber la respuesta. No, no, no. No te la voy a preguntar. No, no, no. Digo, para la gente. Bueno, ética de amigos, yo entiendo que es la canción perfecta. ¿Usted tiene una etiqueta de estar con alguien? Para romper el hielo. No, muchas. Ah, bueno. No, 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 pero la canción, si tú supieras que no surge por una persona en específico. Ah, ok. Yo estaba en la sala de mi casa, di esta secuencia de acordes, y comencé con la pregunta. ¿Qué pasaría si te doy un beso sin que te lo esperes? Y digo, bueno. Por ahí me fui. Claro. Y me voy por ahí. Y por ahí me voy. Ojalá y me rebale, pero me voy. Claro. A veces, bueno, uno a veces como compositor suele como forzar la musa. O la música ya tiene su camino hecho. Uno simplemente tiene que aprender a leerla. ¿Rompiste? O sea, en el sentido de que esa de que la pregunta rompió. Obviamente pensé mucho en mi hermano cuando lo escribí. Que a mi hermano le gustaba muchísimo su mejor amiga. Ok. Entonces, para que tú vas allá, el mes que viene se casan. Ah, qué el amor existen. Es una canción perfecta. ¿Te toca? Es una canción perfecta para romper el hielo. ¿Cómo fue esa primera composición, Saúl? Malísima. Me encanta. La sinceridad de él está bien. Dice, malísima. Me encanta. Tú sabes que yo me formé como músico. Yo no quería ser cantante ni compositor. Nada de eso. ¿Y a quién tú le vas a dejar ese tal? Yo me enamoré de una niña en el colegio. Y comencé a escribirle canciones para enamorarla. ¿Tú te acuerdas de alguna de esas canciones? Mira, mira. Mi primera canción que yo escribí, entre comillas, y fue como que musicalicé un poema de Pablo Neruda. Y le agregué cosas mías. Se llamaba Te amo. Ok. Ya tú sabes que es Charlie. Ah, no. Pero bien. Ay, Dios mío. Estoy loco que tú la cantes. No me acuerdo. No me acuerdo. No, de verdad. Pero yo comencé a escribirle canciones. Ok. Luego me di cuenta con el tiempo, porque le escribí muchas canciones, que las canciones le gustaban a la gente. Ok. Y yo como que, oh, parece que tengo el talento. Déjame yo ponerme a cultivarlo, obviamente, con la lectura. Y comencé así. Entonces, esa fue la primera composición ya en el colegio. Tu primera canción que grabaste en un estudio. ¿Cuál fue? Quítame todo se llama. Quítame todo. Ah, bueno. Que fue una canción que surgió, bueno. Ah, bueno, ah, bueno. No, yo no entiendo. Es bueno decir que también todo para mí era una canción que estaba perdida. Sí, una canción que yo había comenzado a escribir, que nunca la terminé. Y una reunión que tuve con Pavel Núñez. Ok. Hace mucho tiempo. Mira, oye, oye. ¿Cómo dice quítame todo? A mí siempre me gustan los inicios para que la gente entienda el proceso musical de las personas. No me digas que ahora te vas, después de tantas historias, que no vas a regresar. Te has quedado en mi memoria. Te has quedado en mi memoria. Solo quiero proponer, quítame todo, pero no me quites tu mirar. Porque en ella encontré lo que a este loco enamorado le faltaba. Quítame todo, la ternura de un amanecer. Hay muchas cosas que no pueden ser. Ven y quítame las ganas de volverte a ver. Ya tú sabes. Bueno. Bueno. Gracias. De que un voy pa' allá, un dembow, hoy tiene problemas conmigo. Hoy tenemos en repetición las canciones de Saúl Bonilla. Gracias. Hoy yo me suscribo en YouTube, hoy entro yo a Spotify, está todo ahí. Disponible en todas las plataformas digitales, quítame todo. Hoy la pago en Apple Music. Ética de amigos y otras que están ahí. La pagamos en Apple Music, todo lo demás. Todo lo que sí, en iTunes. Así que, Saúl, por ahí disponible. Gracias, Saúl, de verdad, por amenizarnos en este martes, por darnos de tu talento, de tu música. Yo sé que así como nosotros hemos quedado enganchados y encantados, toda nuestra audiencia también, y de seguro también te siguen entrando. Gracias a ustedes. El honor es todo mío. Así es. Bueno, ¿y te volvemos a traer? Por lo que sí. Cuando saque el álbum, de cabeza, de cabeza. Queremos más. Yo sé que últimamente ya nos está usando el físico, pero mándalo a hacer por lo menos de... No, viene físico. Ah, no, pero viene físico. Me lo trae, emblemático. Entonces, tú lo firmas. Claro. Para cuando ya tú llegues a esos niveles, yo decir, ¿usted se acuerda de esto? Va a haber lío con ese álbum. Eso así, yo sé. Es que ya tú nos diste como el sneak peek ahí, como el ching. Viene muchas cosas, de verdad. Señores, recuerden, Saúl Bonilla RD en todas las plataformas digitales. Búscalo ahí en Instagram, para que después, cuando ustedes lo vean en Viña del Mar y de mano, digan, ¿qué? ¿Dónde se les dice, muchachos? A lo que aquí, Saúl Bonilla estuvo con nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Saúl. Y nada, de esta forma terminamos el programa del día de hoy. Gracias a todos ustedes por la audiencia y también estar con nosotros todos los días. Mañana la cita es a las 12, así que usted siga con la programación de Coco TV y nos vemos mañana.